hola qué tal buenas tardes familia hermosa nos vinimos a la fiesta el día de hoy ahorita vamos a ver a me viene bien este livianito el día de hoy porque el día de hoy hizo calor entonces no me quise traer ninguna chamarra sigue exagerada gruesa nos venimos bien bien suavecito yo traigo el vestido que me vieron hace poquito en un vídeo porque este vestido nada más lo sé para la misa este me tocó la lectura ese día es ya estaba bien frío me lo puse con un mayor negro abajo y unas botitas pero también lo traje solo con unos zapatos y ya nos vamos a cumplir ya me está haciendo señas allá que me meta así que ya nos vamos a ver si le podemos grabar un poquito ahí adentro familia si no mañana nos vemos si no podemos grabar ahorita por la música ustedes saben de mucha música y no sé si vamos a poder pero vamos a ver ahorita hay una señora cantando ahorita ranchero vamos a ver si podemos grabarla poquito y ahí poner pedacitos pero así está el lugar este donde venimos aquí venimos a este lugar miren a esta a este espacio de aquí así es la cumpleañera la muchacha que viene ahí de rojo es la cumpleañera y así está el lugar este donde venimos ahorita a la fiesta vamos a ver a ver cómo se pone el ambiente ahí adentro tú te entregas totalmente le demuestras que eres solo para ella que me viste completar durante mi vida no hay un momento que no esté pensando en ti yo no soy solo para ti se lo dices tú o se lo digo yo se lo digo yo y antes de mi hijo cuando no quiero me ganar y me gusta que eres parte de parte de ella vamos a ver a la fiesta como te digo como me explico que necesito estar y deseando ocurrir muchas gracias muchas gracias con mucho respeto para María y su mamá y su compañero, su esposo, su novio, no sé qué ¿qué? 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 y bueno vamos a continuar con la música esperamos que se la pasen bien este día y pues también los días que vienen especialmente el lunes ya de los enamorados ya de la amistad entonces pues bueno es para mí que se la pasen de lo mejor y vamos a esta tarde está mencionando a la compañera Alejandra que es la quinceañera de esta noche así que ya saben nos vamos a referir a ella como la quinceañera porque la tío ya era el champilón ¡Adiós! ¡Adiós! ¡A bailar! Adiós! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Denme uno del pastor y uno de alzada. Gracias. 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 a Dios, que Dios te ha dado la oportunidad de ver estos años sobre mí 15 años ¡Adiós! 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 ¡Rubeta! ¡Adiós! 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 ¡Muchas gracias! ¡Miren un poco! Los niños no dan ya los oportunos. Gracias. Muchísimas gracias a esta compañía por prestarse a mi show, hombre. Gracias por mucho respeto. ¡Bravo! Gracias. 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 Gracias.